Ya se ha andado, Ron. Porque eso es la primera cosa que tenéis. Si no, hasta el tiempo pendiente. Si vienes aquí... Normalmente la gente paga como... No lo vemos, no lo vemos por la hora. Pero si vienes aquí en la cañeta, si vienes aquí en la hora, y le lanzas a la cara y ya se van agregando. Ese es el fruto.